El cantinero Dos traen amores y olvidos Y otra que trae el veneno para un cariño traidor Ya me tomé la primera y a media de la otra voy Pienso dejar la tercera para la mujer traicionera que se burlé de mi amor Que me traigan todas las que tengo enfrente Si no me las todas de maquillos de uva No me pongan copas, quiero las botellas Y si se me sube, pues qué? Se me suba Estoy muy borracho pero muy contento Ándale copa, échese un trago Échese lo desgraciado Me gusta beber de noche, pero nunca de mañana Ha de ser por lo que sueñas Pero temprano me sabes como a mezcal sin botana, ¿verdad yo? Siempre que tomo revivo Y tomo lo menos tres Porque si termino en pares Vuelvo por la del estribo Y vuelvo y vuelvo otra vez Que me traigan todas las que tengo enfrente Si no me las todas de maquillos de uva No quiero las copas, quiero las botellas Y si se me sube, pues qué? Se me suba No. 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 No.